El ingeniero agrónomo Cristian Perren, que pertenece a Grafer SRL, enumera beneficios de insecticidas y fungicidas producidos por Singenta. Dentro de la empresa Grafer nosotros decimos que somos una empresa integral de servicio al productor, donde nos destacamos en distintos rubros, como ser semillas y agroquímicos, fertilizantes, también contamos con la división de combustible y acopio de cereales, que por ahí es la herramienta que nos permite a todos esos insumos que ofrecemos poder gestionarlos a través del canje de cereales. Dentro de lo que sería semillas, somos representantes de NK Semillas, tanto en variedades de soja como en híbrido de girasol y maíz. En agroquímicos somos distribuidores Singenta, en fertilizantes de la marca Bunge, fertilizantes, tanto nitrogenados como productos para el cultivo de soja. Y en la línea combustible somos representantes de Puma. Bueno, en este momento estamos en una etapa del cultivo de soja, donde ya se empieza a ver una demanda por parte del productor en productos por ahí que son premium dentro de la línea Singenta, que tienen una buena performance y que están en el mercado ya hace mucho tiempo, como ser engeo, que es un producto insecticida para chinches en el cultivo de soja. Y bueno, dentro de lo que es fungicida tenemos como producto por ahí reconocido a Mister Extra y un producto que es un poco más reciente en el mercado, pero que tiene una performance muy buena, que es Miravis Duo, que si bien tiene una performance similar a la de Mister Extra en cuanto al espectro de control, por ahí lo que lo destaca es su mayor residualidad en el cultivo. Bueno, por ahí la recomendación para nuestros clientes es que no duden en consultarnos, en tratar de anticipar la jugada y estar encima de los cultivos. Es un año por ahí donde el actuar a tiempo puede marcar la diferencia y bueno, nosotros contamos con el equipo comercial capacitado mediante nuestro proveedor que es Singenta para brindarle las mejores herramientas que esté necesitando. ¡Gracias!